¿Qué es la República Dominicana? Que ha obligado a las actuales autoridades a imponer un paquete fiscal, como le han llamado el paquetazo fiscal, que aumentará sensiblemente la pobreza en la República Dominicana. Y ya estamos viendo cómo se han incrementado los precios de los alimentos de primera necesidad en todo el país. A esto había que agregarle una crisis social que se expresa en una inseguridad ciudadana, donde todos los días tenemos que ser testigos de muerte, de asesinatos, de desapariciones, de robos, en fin, actos delictivos que abundan por todo el territorio nacional. No hay un lugar en el país que usted pueda decir que hay seguridad ciudadana. Si a todo esto se le añade una crisis de carácter político, podría ser grave para la estabilidad democrática de la República Dominicana. Yo pienso que la crisis que padece el PRD no se ha resuelto por la actitud que ha mantenido el ingeniero Miguel Vargas Maldonado de no aceptar una mediación. En el caso más reciente ha sido propuesta a la Iglesia Católica para que medie. Él ha rechazado esta mediación. Ha rechazado mediaciones que han venido desde lo interno del PRD, como fue la que encabezó Nenei Cabrera, el doctor William Hannat Taktut, la señora Peggy Cabral de Peña Gómez, y más recientemente de dos eminentes médicos dominicanos, el doctor José Joaquín Cuello y el doctor César Nella, quienes han estado mediando. Y hasta ahora el ingeniero Miguel Vargas Maldonado se ha mostrado reacio a esa mediación. Pero de todas maneras yo creo que la solución estará en la convocatoria consensuada de la Convención Nacional para que democráticamente allí se decida cuáles serán las autoridades legítimas que será resultado de la vocación democrática de los PRDistas en todo el país. Gracias.